Bueno, quiero empezar esta charla con dos citas que me gustan mucho. La primera es de William Shakespeare, que decía la mirada es el lenguaje del corazón. Y la segunda es de mi sobrina, que dice cuando me miras canto peor. Y me gustan esas dos citas porque hablan del sentido de la mirada. La mirada es algo muy simbólico. Está la parte evidentemente más literal, la parte de mirar, de tener contacto con alguien, que también cierra mucha simbología. Pero la mirada en realidad habla de intimidad, habla del corazón. Mi sobrina canta peor cuando le miro porque se siente evaluada, porque se siente observada, porque no tiene esa libertad que tienes cuando piensas que nadie te está mirando y cantas en la ducha, que ahí todo es maravilloso. Sino que cuando alguien posa los ojos en ti, sientes esa presencia, sientes esa conexión. No sé si alguna vez habéis hecho la prueba, pero sucede que tú estás en el coche y miras a alguien, se genera ahí una extraña fuerza que la persona se va a dar cuenta de que le estás mirando. A mí me ha pasado muchas veces, siendo yo la mirada, solo de estar ahí pensando en mis cosas y notas como una especie de ojos posados en ti y haces así y ves al del coche al lado que te está mirando. Y dices, ¿cómo es posible? Por el rabío del ojo. Pero el rabío del ojo yo no sé si me está mirando a mí o está mirando el cartel de allá, pero tiene como un extraño poder de conexión de estoy parando para enfocarme en ti. Muchas veces cuando conocemos a alguien, hay veces que incluso sostener la mirada cuesta porque es un gesto de intimidad. De hecho, yo los primeros años que daba charlas recuerdo que miraba al infinito. Cuando estudias cursos de oratoria, te dicen, tú mira al infinito y como si estuvieras hablando contigo misma. Porque es muy diferente mirar al infinito que mirar a cada una de las personas que habéis venido. Muchas veces estamos en un grupo, a mí eso es algo que me da mucha rabia porque siempre me fijo y entiendo que sin mala intención. Hay personas que cuando hablan no posan la mirada en cada uno de los participantes de la conversación, sino que a lo mejor están en grupo y hablan solo con uno. No sé si alguna vez habéis sido los no mirados, pero te da una sensación, de aquí no pinto nada y digo, ¿qué capacidad tiene la mirada para excluir la no mirada? Y tiene una fuerza de decir, me siento súper incómoda, me siento súper excluida. Entonces, bueno, todo esto es un preámbulo para realmente poder entender que la mirada va mucho más allá de lo que vemos con los ojos que lo visual. De hecho, las personas ciegas también miran porque la mirada es una forma de relacionarnos con nosotros mismos, es una forma de percibir el mundo. En psicología decimos que nos miramos como nos hemos sentido mirados. También decimos que el niño mira al mundo, al menos los primeros años de vida, con los ojos de sus figuras de referencia. Por eso muchas veces te sorprendes viendo un niño que dice la misma frase que dices tú. Hace poco, uno de mis hijos, normalmente ellos cuando se equivocan o cuando se portan mal o algo, les intentamos decir, uno de mis hijos me dice, es que lo he hecho mal porque soy malo. Le digo, no eres malo, es que aún no has aprendido a portarte bien siempre. Y aún así los adultos también estamos aprendiendo en eso. Y un día vino con un bocado ahí en el brazo y le digo, hijo mío, ¿pero quién te ha mordido? Pues Pepe. Y le digo, bueno, ¿y por qué? Porque te ha mordido. Yo súper indignada, evidentemente. Está ahí protegiendo a mi cachorro. Me dice, ¿por qué no ha aprendido a no morder? Y digo, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, pues ellos van repitiendo, ¿no? Miran el mundo con la misma mirada que les transmitimos los padres. Sin embargo, si les transmitiéramos, cuidado, si alguien te pega, tú devuélvesela porque aquí hay que defenderse, seguramente tendría una mirada un poco más hostil. Entonces, bueno, esto es maravilloso porque habla de la riqueza, de las interacciones, de la intimidad, del vínculo, de la conexión. Pero por otra parte, poniéndonos aquí un poco catastrofistas, a mí me da la sensación de que estamos en un mundo en el que no miramos. Yo ahora viniendo para aquí iba literalmente andando por la calle así porque quería leerme las notas antes de llegar e iba andando mirando los papeles. Ha pasado un hombre por delante de mí y ha hecho buh, me pega un susto que digo, ay, por Dios, ¿será posible? Y luego sigo andando y digo, seguro que me ha dado un susto porque la típica imagen de ver a alguien ahí por la calle así sumergido, ¿qué habrá pensado? Esta juventud de hoy en día que está ahí, que no se entera de nada, mirando ahí su móvil, sus papeles, sus cosas. Y digo, es que creo que esta imagen representa un poco, pues, cómo vamos, ¿no? Como pollos sin cabezas apagando fuegos viviendo en esa cotidianidad. Nos cuesta mirar, nos cuesta parar. Una de las grandes epidemias de esta sociedad es el automatismo. Vivimos como autómatas. Hay muchas epidemias, ¿no? Pero el automatismo creo que es una de las que más daño nos hace porque nos hace vivir como de puntillas, de forma epidérmica, ¿no? El, ay, han pasado ya, no sé, dos meses y en realidad no sé cómo está esta persona que tan importante es para mí. O tengo un amigo en Madrid y hace muchísimo que no le llamo, pero es que muchísimo, a lo mejor pienso que son tres meses, igual es casi un año, porque el tiempo pasa tan rápido que las cosas se nos van escapando. Entonces, bueno, creo que es importante poder parar y decir, ¿cómo me miro? ¿Cómo os miráis a vosotros mismos? ¿Cómo miráis al mundo? ¿Cómo miráis a vuestra familia, a vuestros hijos si los tenéis? ¿Cómo miráis a vuestros amigos? La mirada habla de vuestra forma de percibir, de vuestra forma de interpretar. Decía, no me acuerdo quién, he leído antes la cita, pero como iba así, pues no me acuerdo de quién era, que las cosas no son como las miramos, sino que las cosas las miramos como somos. O sea, lo que tenemos dentro al final lo proyectamos, ¿no? Entonces, todo lo que tenemos dentro hace que percibamos la realidad de una forma concreta. Por eso la mirada habla de una manera de percibir el mundo y nuestra forma de percibir el mundo condiciona mucho nuestra forma de sentirnos. Si yo percibo el mundo como un lugar peligroso, me voy a sentir en peligro, a la defensiva, en alerta. Y mi forma de sentir va a condicionar mi forma de actuar. Si yo miro el mundo como un lugar peligroso, me voy a sentir en estado de alerta y voy a actuar. O, mira, me bajo de la vida y yo me aíslo lo máximo posible porque este mundo es un lugar peligroso o me pongo a la defensiva. Yo me arremango, saco la katana y aquí que sea lo que tenga que ser. Y me convierto en una persona así que sobre reacciona, que salta, que es irascible, que todo le sienta mal. La forma de mirar el mundo es la manera de percibir, de sentir y después de actuar. Entonces, ya que habéis invertido un tiempo lunes, muchas gracias por estar aquí, por cierto, en venir y parar. Os invito a que realmente esto pueda ser un momento de miraros, un momento de mirar a vuestra realidad, de mirar las relaciones más importantes que tenéis a vuestro alrededor y tomar un poquito de conciencia de cómo es esa mirada que proyectamos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Yo hablo de tres formas de mirar, las tres miradas. La mirada hostil, la mirada compasiva, y la mirada apreciativa. Mirada hostil, mirada compasiva, mirada apreciativa. Y no, no va de la peor a la mejor, porque todas tienen su doble cara. Os voy a invitar que intentéis identificaros con una de las miradas, porque todos tenemos las tres miradas. Pero depende de nuestra manera de ser, vamos a tener una de las tres miradas mucho más desarrollada. Así que atentos, mirada hostil, mirada compasiva, y mirada apreciativa. La mirada hostil es una forma de mirar, es una forma de percibir el mundo, como comentaba antes, desde la hostilidad. La mirada hostil es la que te dice, cuidado, cuidadito, cuidadito que te la van a jugar, cuidadito que todas las relaciones se acaban terminando, cuidadito que no te puedes fiar de nadie, cuidadito que seguro que si te ha pedido algo es porque luego te va a quedar en deuda, cuidadito que si te hace un favor, después te lo va a reclamar. Cuidadito de esta persona porque no es trigo limpio. A mí me hace mucha gracia esas personas que dicen, es que yo tengo una facilidad para detectar esas personas que no son trigo limpio. Hombre, vamos a ver, si de las tropocinas personas que conoces empiezas a pensar mal, evidentemente, acabas sacando algo malo de esa persona, porque todos tenemos una parte nuestra que no es trigo limpio, porque todos somos buenos y malos, hacemos el bien y hacemos el mal, tenemos limitaciones y bondades, todos tenemos una parte oscura. Si tú vas por la vida buscando la parte oscura de las personas, evidentemente, que la vas a encontrar. Entonces, si yo tengo esta capacidad para ver las personas que no son trigo limpio o la maldad o que esta persona no es buena, en realidad es una forma de proyectarte en una parte de las personas que todos tenemos. la mirada hostil nos lleva a ser desconfiados. La mirada hostil nos lleva a estar en alerta. Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en las relaciones personales cuando hay personas que no terminan de generar vínculos de intimidad con nadie. Hay muchas personas que pueden tener incluso muchos amigos, estar en muchos grupos, pero en realidad no están sumergidos en ninguno. Son amigos de mucha gente, pero no son íntimos de nadie. Quizá tenga que ver con esto. Con que no terminan de confiar, con que no terminan de abrirse, con que no terminan de fiarse de que estas personas de alrededor quizá son confiables o que no están de paso o sí, pero que no pasaría nada. Quizá son personas que no terminan de confiar en que si abren la intimidad a alguien, esa intimidad sea tratada con delicadeza. La mirada hostil también se traduce en personas muy irascibles, en personas que saltan enseguida, también en personas muy revolucionarias, muy reivindicativas y reivindicar ojos está muy bien en muchos momentos, pero reivindicativas en el sentido de que siempre encuentran la injusticia. Los justicieros. ¿Qué injusto es esto? Es que a mí me ha tocado esa puerta y tal. ¿Qué injusto es esto? Vamos a quedar haciendo el tránsito ojo y qué injusto porque siempre elige a la misma persona. Qué injusto porque siempre soy yo el que pone la casa. Qué injusto porque siempre soy yo el que compra los regalos y nadie me lo compra a mí. Qué injusto porque al final yo siempre llego puntual y los demás no llegan puntuales. Qué injusto injusticia, injusticia, injusticia. Entonces, es fácil caer en la victimización y en el pobre de mí. Es fácil caer en sentirse víctima, pero ojo, a lo mejor ser verdugo porque la mirada hostil lo que nos lleva es a juzgar constantemente a las personas que tenemos alrededor y ojo, muchas veces con nosotros mismos hacemos lo mismo. A lo mejor son personas que son muy duras con su entorno pero seguramente también lo serán con ellos. Hay personas que tienen un diálogo interno que es realmente destructivo. Recuerdo una chica que vino a la consulta por determinados motivos y ella decía que muchas veces se miraba al espejo y se decía a sí misma das asco. Esa hostilidad, ese trato con una misma y a muchas de vosotras esto igual no os ha extrañado. Es ese discurso, ese diálogo. La mirada hostil nos lleva a estar constantemente juzgando. Por tanto, es una fuente de desasosiego, de malestar. Como decía antes, si miro de una forma tan hostil o me voy a enfrentar al mundo y voy a vivir un poco en un eterno conflicto conmigo mismo y con los demás o no. O precisamente vuestra hostilidad, voy a preferir vivir en el aislamiento. En el aislamiento. Yo prefiero no relacionarme, yo prefiero no meterme en fregaos, yo prefiero no hacer muchos planes. Me convierto en una persona uraña encerrada en mí misma porque me da miedo, porque veo peligroso salir de mi casa, veo peligroso salir de mí mismo. Esta es la parte más mala de la mirada hostil. Pero aunque parezca mentira, la mirada hostil también tiene su doble cara, como todo. Y es que si hemos dicho que la mirada hostil es la que te dice cuidado, la mirada hostil también es la que percibe un peligro. Hace poco también venía un chico que decía que acababa de salir, acababa de empezar a salir con una chica y a las dos semanas de relación ya habían tenido cuatro pollos monumentales, cuatro discusiones pero potentes. Entonces él decía, hombre, es que a mí no me parece muy normal, me da un poco de mal rollo, estoy con la alerta puesta y digo, es que creo que es normal que estés con la alerta. Entonces es verdad que igual un amigo suele había dicho, tío, relájate, que es normal, todos discutimos, todos discutimos pero no a las dos semanas de relación, cuatro veces y de una forma tan agresiva. Sal por patas. Entonces la mirada hostil es la que te va a llevar a decir, esto no me huele bien. La mirada de cuidado es la que, por ejemplo, puedes tú ver, estar con una persona y dices, no está bebiendo de más, esta persona no tiene este mal hábito, esta persona no se le va la mano el fin de semana cuando empieza con las cervecitas, dices, cuidado, cuidado que ese consumo no me está gustando nada. La mirada hostil también es la que quizá te ayuda a percibir las propias limitaciones. Si yo llevo un tiempo de, pues estoy muy de capa caída, muy triste, muy desmotivada, es normal, todos tenemos momentos y días, pero cuando ya se va pasando el tiempo y tengo tanta tristeza y tanta desesperanza, la mirada hostil me va a decir, cuidado, Lucía, que quizá no estás bien, quizá necesitas ayuda, quizá algo te está afectando más de lo normal, quizá necesitas tomarte unas vacaciones. Esa mirada de cuidado es buena porque va a hacer que me pongan alerta. La mirada hostil también es la que a veces nos salva. Yo cada vez que veo a mi alrededor una separación o un divorcio, me entra una especie de, no sé si vas a explicar bien, pero me entra miedo, me entra miedo porque veo esa pareja que se ha separado y pienso, son como nosotros, o sea, yo pienso mi marido y mi, digo, son como nosotros, no son peores. Entonces, ver que dos personas que se han querido mucho son capaces de vivir una separación y una ruptura así, a mí me lleva a pensar, cuida tu matrimonio porque tú puedes acabar como ellos sin vivir atemorizada, pero un temor bueno, ¿no? Me sale la alerta, me sale la mirada hostil, me sale el cuidado porque a ti también te puede pasar, cuida tu relación, y también en la relación con una misma. Cuando yo realmente veo que empiezo a hacer cosas que quizá no están bien, el tener una mirada hostil es bueno, decir, cuídate, si veo que me cae demasiado bien ese chico con el que trabajo, si veo que estoy en el trabajo perdiendo demasiado el tiempo, si veo que estoy contando cosas que creo que no debería contar y hablando de gente que no debería hablar porque no me importa su vida, la mirada hostil es la que me va a decir, no hables de los demás, no seas cotilla, cuídate porque quizá esta relación está cruzando un poquito de líneas rojas, entonces es bueno tener esa mirada de cuidado. Cuando hablamos de límites ahora está muy de moda eso de pon límites, tienes que aprender a poner límites y es verdad que poner límites es una parte importantísima de la vida, pero pensamos que poner límites es decir que no a diestro y siniestro, que decir no forma parte de poner límites, pero también poner límites, habla de poner límites a uno mismo, el límite de yo ahora mismo no me levantaría de la cama, pero me quiero levantar porque quiero que hoy el día me cunda, porque voy a trabajar, porque me he comprometido, hoy que es viernes estoy reventada, le voy a decir a mi amiga que me encuentro mal y que no voy a cenar, pero yo le he dicho que iba a ir y no le voy a hacer la jugada a la última hora, entonces voy y quedo con ella. Los límites, el decirme que no a mí misma, también es cuando mi hijo está enfermo, ser yo la que me levanto por la noche y poder decir a la persona que está a mi lado, no te preocupes, ya voy yo. El poner los límites a nosotros mismos es uno de los trabajos más importantes y más difíciles, porque cuesta, porque implica renuncia, porque implica esfuerzo, pero toda renuncia también implica una acogida y eso es quizá la parte que nos cuesta ver. Entonces, bueno, yo os invito a que podáis plantearos a quién miráis con hostilidad, a quién juzgáis, a quién os cuesta mirar con una mirada más limpia, de quién pensáis mal, de vosotros, de vuestros padres, de vuestro compañero de trabajo, del novio de vuestra hija, de quién. Sucede, ¿no? Seguro que hay alguna persona a la que miráis con cierta hostilidad. Quizá tenéis motivos, quizá no, pero sí que os invito a que replanteéis esa hostilidad y si realmente es un cuidado bueno que os protege o es un juicio. Un juicio que si se os ha colado seguramente os quitará parte de la paz que tenéis en el corazón. Ahora está muy de moda todo el tema de las heridas afectivas y a mí la verdad es que es un tema que me encanta, me parece súper interesante, pero me parece un peligro quedarnos en el discurso de mira tu historia familiar, mira tu historia de vida para entender tus heridas porque si nos quedamos con el mensaje de todo es culpa de tus padres, no hemos hecho nada porque los padres han hecho lo que buenamente han podido, cada uno tiene una historia. Por tanto, esto que ahora está tan de moda de conocer la propia historia, las heridas, cómo te han tratado, tus figuras de apego y tal y cual, es un trabajo bueno si primero yo puedo juzgar lo que se ha hecho conmigo para después comprenderlo o dejarlo ir y entender que ahora yo soy la responsable de mi vida, que mi padre o mi madre lo han podido hacer mejor o peor, pero ahora mi vida es mía. Entonces, un juicio es bueno cuando al final lo puedo soltar, cuando me lleva al avance, cuando me lleva a una mejora. ¿No me gusta el novio de mi hija? Voy a acercarme a él. ¿Estoy juzgando constantemente a mi madre? Voy a intentar conocerla, voy a intentar replantearme por qué hace las cosas. Igual no es una pesada, igual es que tiene miedo a que me pase algo. A lo mejor también es una pesada, pero es porque tiene miedo. O ese juicio incluso a mi pareja. ¿Por qué le juzgo tanto? Porque tengo una mirada hostil. Es que en el fondo no confío en él, es que en el fondo no me creo que me quiera. Se nos cuelan estas cosas, ¿no? Mirada hostil. Después está la mirada compasiva. La mirada compasiva es todo lo contrario. Es la mirada que comprende, la mirada que justifica. Son estas personas que tienen una capacidad brutal de empatizar, de conectar con las personas que tienen a su alrededor, de no juzgar. Son esas personas que tienen la capacidad de ver a alguien que está muy cabreado y dicen, pobre, a saber qué le ha pasado. No es lo más habitual, es gente bastante especial, pero sucede. Hay personas que saben que detrás de un enfado, después de la ira, detrás de una ira, detrás de una sobrereacción, a veces hay dolor, a veces hay inseguridad. Cuando tú tienes mirada compasiva puedes entender que quizá detrás de los telos de tu marido, de tu mujer, de tu pareja, hay miedo, hay inseguridad. Hay miedo a perder, hay miedo a que aparezca alguien mejor que yo, hay una baja autoestima. Cuando tenemos una mirada compasiva, no nos pasamos la vida pensando que la gente es idiota, sino que nos pasamos la vida entendiendo que la gente lo hace mejor o peor, pero que todos llevamos una mochila de transmisible y, por tanto, no tenemos derecho a juzgar a nadie. Cuando tenemos una mirada compasiva, aprendemos a interpretar las cosas de una forma mucho más profunda y menos personal. Él me tiene manía, él lo hace fastidiar, él la ha tomado conmigo, eso deja de tener sentido porque vemos que la actitud de cada uno habla más de él que de mí. Entonces, la mirada compasiva tiene esa capacidad de comprender. Y eso es algo súper valioso porque la diferencia al ser humano no nos gusta. Cuando vemos a alguien que actúa, piensa o siente de una forma distinta a como lo hacemos nosotros, nos genera rechazo. Aunque no esté precisamente mal, pero nos genera rechazo. A mí me pasaba mucho con mi marido antes de casarnos, cuando éramos novios, que él es muy de el contacto, igual me mandaba un WhatsApp, ¿qué tal la mañana? O, pásatelo bien, no sé dónde. Yo con el móvil soy bastante dejada, entonces veía que me escribía mucho y pensaba, oye, qué control, para qué quiere ver cómo me ha ido el día. Y ahora lo pienso y digo, si es algo maravilloso que te voy a preguntar, oye, qué tal el día, o pásalo bien, o no sé cuántos. Pero como es algo distinto, me genera rechazo. Y es que ni siquiera es un defecto, es incluso algo bueno. Pero me salía a pensar mal, digo, no me gusta, control, que lo quiere saber todo, se quiere meter en mi vida. Y es que lo diferente nos genera rechazo. Por eso necesitamos esta mirada compasiva que aunque no entendamos a la persona que tenemos al lado, al menos le demos el voto de confianza para pensar que no sé por qué ha actuado como ha actuado, pero estoy convencida de que esto viene de algo, de que tiene que tener algún motivo, algún por qué. No sé por qué esa persona está siempre de mal humor, no sé por qué esa persona es tan brusca, no sé por qué esta persona me trata así, pero eso viene de algo. Ojo, comprender no es compartir. y esta es la cara B, la cara mala de la mirada compasiva, que son personas que ayudan mucho, que median, que son nexos, que hacen las cosas fáciles, pero a veces son personas que les cuesta confrontar, que les cuesta llamar a las cosas por su nombre, que les cuesta tener un criterio propio. Yo si me paso por la vida entendiendo a todo el mundo, va a llegar un momento en el que yo ya no sé qué pienso, porque entiendo tu opinión, entiendo tu opinión, entiendo tu opinión. Eso, cuando éramos pequeños, recuerdo, los grupos de amigas pasa mucho. Está quien entiende a todo el mundo, pero entonces es como que no estás de parte de nadie. Tú entiendes a todo el mundo, pero de parte quién estás. ¿Quién tiene razón? Pues todas, pero ninguna, que a lo mejor es un poco verdad, pero a veces cuesta tener un criterio propio si tanto entiendes todo. A veces comprender tanto las cosas nos hace no señalar lo bueno y lo malo. Si yo veo a un amigo que está tomando malas decisiones o que no está actuando bien, yo puedo entender que lo hace porque lo está pasando mal, porque tiene una mala situación en casa, pero que lo comprenda no me exime. Si yo le quiero decir oye tío, yo entiendo por lo que estás pasando, pero esto no, esto no te hace bien, esto te hace daño. Esto de irte cada noche con una, creo que eso no va contigo y te estás haciendo muchísimo daño. Que yo comprenda no significa que no pueda poner el límite y las personas y las personas que comprendemos tanto que tendemos a justificar a veces nos cuesta confrontar, nos cuesta decir cosas que incomoden a las personas que tenemos delante. Esto cuando una pareja empieza una vida juntos y tienen un hijo se ve muchísimo porque muchas veces, bueno, muchas veces no, el vínculo que la madre establece con el bebé es diferente al vínculo que el padre establece con el bebé porque las mujeres nos vinculamos con nuestros bebés desde que estamos embarazadas y nueve meses después el padre ve a ese bebé con el que yo me he vinculado hace nueve meses y tú le empiezas a conocer y además con la distancia de que ni siquiera la has tenido dentro. Por eso el vínculo materno siempre es mucho más potente y el padre se vincula de una forma mucho más lenta. Esto es un proceso normal en los hitos de la pareja pero muchas mujeres se sienten solas cuando son madres precisamente por esto. Entonces está muy bien que tú comprendas que tu marido no es madre entonces no se vincula como una madre pero que lo comprendas no significa que no le puedas decir oye, te necesito aquí te necesito más cerca necesito que te impliques más y está muy bien comprender pero también está muy bien reclamar y al revés a muchos padres atiendo a estos clichés de género porque es lo más habitual luego cada uno que se ponga en el lugar que quiera muchas veces muchos padres varones se sienten súper abandonados por sus mujeres cuando son madres porque entonces lo primero son los niños y de ti ya me olvido. Entonces ese hace poco venía un señor a la consulta que le pasaba eso este entendía perfectamente que su mujer estuviera súper volcada en los hijos pero él se sentía muy solo entonces qué bien que sea capaz de entenderlo pero díselo dile oye te echo de menos oye tenemos que cuidar nuestro matrimonio oye los niños no pueden ir antes que nosotros como pareja dilo entonces las personas que somos más compasivos nos cuesta mucho decir estas cosas nos cuesta mucho confrontar y tendemos un poco como a mirar para otro lado no yo lo entiendo yo lo entiendo yo lo entiendo no te estás enfrentando a lo que tienes delante y ese es el peligro de compadecerme demasiado incluso con uno mismo está muy bien compadecerse hoy mismo habrá con una mujer que está empezando a tener cierta sintomatología depresiva entonces al sentirse tan deprimida ella ahora va a trabajar y no es capaz de trabajar evidentemente ni con la misma atención ni con la misma energía ni con los mismos recursos entonces ahora le genera mucha frustración trabajar y verse a medio gas entonces es importante que esta persona aprenda pues a rebajar expectativas pues si estoy pasando por una pequeña depresión fruto de una situación concreta obviamente no voy a trabajar tan bien está muy bien que esta persona se compadezca de sí misma diga pues lo entiendo y me voy a permitir ser un poquito menos productiva al menos durante un tiempo y nos cuesta mucho nos cuesta mucho permitirnos estas cosas sobre todo a los más exigentes pero ojo si me paso de compasión lo que voy a caer es en el pobre de mí que estoy deprimida nadie me entiende y evidentemente no va a hacer las cosas como quien está bien entonces bien compadecerse pero también pones esos límites vale ahora os pregunto ¿a quién pensáis que miráis con compasión? ¿es una compasión que es buena? ¿es una compasión que realmente me iba a acercarme al otro? ¿es entendimiento? ¿con quién conectáis? ¿con quién empatizáis? ¿a qué persona tenéis a vuestro alrededor que no no actúa de una forma que vosotros pensáis que es buena pero que quizá podéis entender qué hay detrás o al revés os lo pregunto al revés pensad en alguien a quien nos cuesta mucho comprender qué pensáis que puede tener detrás qué esconde qué puntos ciegos tienes tú respecto a esa persona respecto a esa relación antes ponía el ejemplo de los padres que está muy bien tener una mirada hostil para decir oye en mi casa ha pasado esto esto y esto y yo no quiero repetirlo fenomenal después de la mirada hostil pásate la mirada compasiva mis padres me han querido muchísimo y han hecho lo que han podido y ya está con eso es suficiente esa es la mirada compasiva primero juzgado para luego comprender y hacerme cargo yo mirada hostil mirada compasiva y mirada apreciativa la mirada apreciativa es la mirada que agradece es la mirada que valora es la mirada que se queda con la parte buena de las cosas es la mirada que es capaz de ver en uno mismo los dones porque todos tenemos dones todos los aquí presentes tenemos tenéis dones si no lo sabes es porque no los conoces no porque no tengas y dones son luces son virtudes son facilidades son recursos son esas cosas que os caracterizan que son buenas y que no os cuestan mucho los dones yo considero que son un regalo entonces hay que utilizarlos por supuestísimo pero desde ese agradecimiento de de no he hecho nada para ser así yo por ejemplo tengo mucha paciencia y a mí toda la vida me han dicho ay es que que paciencia tienes que como te has mirado tu paciencia y digo pues no tiene ningún mérito porque no me cuesta no me cuesta es un don que Dios ha tenido a bien darme y evidentemente lo que utilizar pero a mí estoy convencida que me cuesta la mitad ser paciente que a ti por tanto no tiene tanto mérito ¿qué es lo que me cuesta a mí? enfrentarme decirte las cosas a la cara discutir ser sincero contigo enfrentarme a situaciones incómodas eso sí que tendría mérito para mí entonces desde esa mirada apreciativa conocemos esas luces esos dones esos regalos y cuando los conoces es mucho más fácil ponerlos a disposición de los demás ¿cuáles son vuestros dones? ¿cuáles son vuestras luces? ¿qué parte de vuestra forma de ser es bonita? porque la tenéis ¿la conocéis? ¿os agrada? ¿os sentís satisfechos? y la segunda parte ¿la ponéis a disposición de las personas que os rodean? ¿entendéis que es un regalo que es absurdo que os lo guardéis? ¿sino que es maravilloso que lo podáis compartir? esa alegría esa paciencia esa inteligencia esa capacidad de despender del tiempo esa capacidad tan resolutiva esa capacidad de ver lo bueno y lo malo con mucho discernimiento todos tenemos dones la mirada apreciativa es la que intenta ver lo bueno de cada cosa y es la que intenta ver al menos un aprendizaje son estas personas que dicen ya que sufro al menos voy a intentar sacar algo porque pasarlo mal pues no es agrada para ninguno pero al menos que tenga frutos ¿no? y la gente dice no, todo pasa por algo yo no sé si todo pasa por algo me parece un poco atrevido decirlo porque hay cosas cosas que ojalá no hubieran pasado pero ya que han pasado pues vamos a exprimirlas ¿no? ya que han pasado vamos a hacerlas fértiles vamos a sacar algo de ellas y esta es la mirada apreciativa no son personas que intentan estar siempre bien pero sí ver la luz hasta donde solo parece que hay oscuridad pero bueno una vez más desde ese aprecio hay un peligro ¿y cuál es el peligro de la mirada apreciativa? el no pasa nada todo está bien no pasa nada todo está bien a veces no todo está bien a veces no estamos bien en la consulta también cuando llegan muchas parejas yo siempre pregunto ¿desde cuándo sentís que no está que la pareja empieza a hacer aguas? desde que nació Juan y a lo mejor Juan tiene ocho años ¿qué ha pasado en esos ocho años? si realmente no ha estado bien ¿habéis mirado hacia otro lado? ¿habéis quitado hierro al asunto? hace poco también venía un hombre que está pasando por una situación muy difícil porque un hermano suyo descubrió que su hermano tenía una doble vida entonces él decía no pero nada se va a solucionar yo voy a hablar con él ya verás como eso en un momento pues lo deja con esta persona se ha rayado se ha confundido la crisis de los 40 y ya verás como enseguida estará bien con su mujer yo pensaba no creo que sea tan fácil entonces ese no pasa nada todo se va a arreglar no es para tanto no siempre es bueno porque a veces hay que saber darle importancia a las cosas que lo tienen esta misma tarde también he recibido una llamada de una persona cercana y me dice es que resulta que no estoy bien y me hace gracia porque la conozco mucho y es evidente que no está bien ¿no? me dice lo peor es que no estoy bien desde hace mucho pero no me he atrevido a enfrentarme a ello ¿no? pues ella tiene muchas cargas tiene muchos hijos tiene muchas problemáticas y evidentemente no está bien tiene muchas cosas con las que está lidiando pero bajo esa todo el mundo le dice es que tú eres muy positiva claro pero de ser positivo a negar hay un rato entonces optimismo sí ser positivo sí pero no negar las cosas recuerdo también este verano que estaba con otra amiga y bajó ahí estábamos en la playa y bajó con una hija suya y su pobre hija tenía la cara en fin granate con los ojos así como acusos de cuando tienes fiebre la pobre tenía una carita su pobre hija y yo tía creo que tu hija está enferma no está fenomenal tocamos ahí la pobre niña que tenía un montaje de fiebre y digo creo que necesita el médico está fenomenal pero mira la si está como una rosa venga a jugar con el castillito entonces todos nos partíamos de risa porque digo eso es no querer asumir que tu hijo está enfermo que es verano que te tienes que encerrar en casa y no pisar la playa los próximos cuatro días entonces bueno es así lo que a veces hacemos son personas que quizás son tan optimistas tan positivas que niegan la realidad entonces bueno pues os invito a lo mismo caéis a veces en este optimismo que en realidad es una negación hay algo de lo que digáis no pasa nada está bien y en realidad no está tan bien ¿pensáis que hay algo en vuestra vida que realmente os cuesta mirar os cuesta asumir que le quitáis hierro y lo edulcoráis? ¿creéis que quizás sería mejor ponerlo encima de la mesa ponerle palabras? sería liberador en decir oye si pasa algo pero no pasa nada porque suceda pero si pasa vamos a ver qué hacemos así que bueno con todo esto me gustaría cerrar simplemente diciendo que ojalá mirásemos más yo os invito y me invito también a ello a poder vivir mirando que nos paremos y que miremos y también hablo en el sentido literal si estáis en vuestra casa os invito a que paréis y miréis a vuestra familia a la persona que tenéis al lado a vuestra pareja a vuestro hijo simplemente mirad durante un rato seguramente os dirán que estáis mirando porque es tan raro pero mirad mirad yo desde que sabía que tenía que preparar esta charla algún día se metió en una silla y miraba a mi hijo y me invadía un amor que digo es que es tan mono con sus manitas los coches no sé cuántos digo claro porque mirar me invita a conectar con él entonces mirad mirad por la calle a la gente a las personas mirad a vosotros mismos reflexionad meditad hacer oración lo que sea que hagáis pero parad para pensar y que ojalá todos podamos tener una mirada hostil para decir cuidado una mirada hostil para saber diferenciar lo bueno de lo malo una mirada hostil para saber cuidarnos y cuidar lo que es valioso teniendo un miedo pero un miedo bueno un miedo bueno de que las cosas que descuidamos se pueden estropear y no quiero que suceda por eso me voy a esforzar en esto ojalá también tengamos una mirada comprensiva y compasiva que nos lleve a entender en vez de juzgar y ojalá también tengamos una mirada apreciativa que nos permita vivir agradeciendo que nos permita vivir entendiendo que siempre siempre en cualquier situación hay un rayo de luz muchas gracias gracias aplausos Gracias.